Cumplido tres meses del estallido social, el momento histórico que vivimos es sumamente claro hacia dónde vamos. Sólo los empecinados en defender un modelo o derechamente privilegios y mezquinos intereses económicos en su ceguera y fundamentalismo no logran comprender que están tremendamente equivocados. Así como debieron desaparecer ayer los regímenes absolutistas por ser enteramente ajenos a los valores y sentimientos de las grandes masas ciudadanas, hoy es inaceptable que castas pretendan ser dueños de un oscuro futuro de miles de millones de seres humanos burlando sueños, la dignidad de una humanidad. El estallido social de Chile es un despertar para no dormirse más. Es la decisión de un pueblo cansado del abuso y la adversariedad. La derecha no logra entender que con gases, mutilaciones, violaciones y asesinatos es imposible frenar la sed de justicia y lucha popular. El arraigo y decisión es imposible ser comprendida por los Piñera, los Blumen o Rubilar, pues la lectura de una realidad, de esta realidad, es tristemente limitada. No son siquiera capaces de imaginar el alcance que encierra el reencuentro de la inmensa mayoría de la sociedad chilena tras la decisión combativa reprimida por tantos años. Sólo manifiestan inseguridad y marcadas discrepancias, lo que produce una mayor debilidad y rechazo nacional. La movilización y unidad forjará un nuevo Chile, una constitución de derechos y no de privilegios, inclusiva y no excluyente. Somos Nauticafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. Nauticafé. El aroma de cada día.